Esta noche será mía Para mi amigo Marcelino Gábalos La señora Nora Un santo Con mucho cariño Buenas Chino Gracias Marcelino Y lo cantamos todo el mundo Ronald Lugieres Todo el mundo se admiró Del palma es lo que yo di Como no me admiro yo Otros que hacen peor que yo Fuerte dice, dice, dice Todo el mundo se admiró Del mal paso que yo di Como no me admiro yo Otros que hacen peor que yo Que cante a las mujeres, cante a las mujeres Al fin todo se acabará Al fin todo terminará La mala huella de tu querer Que ni solito terminará Al fin todo se acabará Al fin todo terminará La mala huella de tu querer Que ni solito se acabará Chica soltera su hijo Chica soltera su hijo Ajá Quiero que me la devuelva Porque mañana mejor Se la saben Dice Yo tuve las esperanzas De querernos hasta el fin Tú misma tienes la culpa De haberme hecho la traición Otra vez, otra vez, otra vez Yo tuve las esperanzas De querernos hasta el fin Tú misma tienes la culpa Y yo tuve las esperanzas Y yo tuve las esperanzas De querernos hasta el fin Y yo tuve las esperanzas Y yo tuve las esperanzas Y yo tuve las esperanzas Yo tuve las esperanzas de querernos hasta el fin Tú misma tienes la culpa de haberme hecho la traición Yo tuve las esperanzas de querernos hasta el fin Tú misma tienes la culpa de haberme hecho la traición Ay por Dios, por amor de Dios, no sé qué seré con esta mujer Trata con otro, trata con otro, que es esta dicha que me mata Ay por Dios, por amor de Dios, no sé qué seré con esta mujer Trata con otro, trata con otro, que es la dicha que me mata Saltando, 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 hey, hey ¡Saltando, saltando, hey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Mueve la colita, mamita! ¡Rica! ¡Mueve la colita! A ver, que mueva la colita ¡Que mueva la colita, dedito! ¡Esa colita, mami! ¡Mueve la colita, mami! ¡Mueve la colita, mami! ¡Mueve la colita, mami! ¡Mueve la colita, mami! ¡Qué buena mercadería! ¡Por Dios! ¡Así, así! ¡Salud, Lucy! ¡Así te borrachas! ¡Arriba la mano y arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Ey! ¡Juliaca, Juliaca! ¡Mi comadrita! ¡Rosita, tira! ¡Para la señora Regina Mercado! ¡De unidas cruz! ¡Eso sí! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Otra vueltecita, vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Otra vueltecita, vueltecita! ¡Vamos! ¡Tira tu cuerpo! ¡Tira, tira, tira tu cuerpo! ¡Y eso! ¡Va, Valeria! ¡Y arriba las maritos! ¡Para mis dos tesoros! ¡Linda Ruth! ¡Para mi mamita, Eugenia Cárdenas! ¡Julio Buscamaita! ¡Qué bonita familia, por Dios! ¡Ahí! ¡Zapatea! ¡Así! ¡Zapatea! ¡Así! ¡Zapatea! ¡Dale, dale, dale! ¡Y salve el pechito! ¡Mueve! ¡Mueve el pechito! ¡Mueve! ¡Mueve el pechito! ¡Mueve! ¡Mueve el pechito! ¡Y Uber Osorio! ¡La cinturita! ¡La caberita! ¡La cinturita! ¡Vamos, Sayito! ¡Sayo! ¡Adelante, Sayo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué canetas! ¡Qué canetas! ¡Ajá! ¡Ah, caidita, caidita, papá! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Y todo! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba de palitos! ¡Arriba! ¡Hasta los pequeñitos bailan con el genio de América! ¡A ver, mamá! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cabecita, mamá! ¡Chique! ¡Eso! ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde están las cervezas! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Ajá! ¡Sientelo! ¡Mueve el gato! ¡Munto a mí! ¡Mueve el gato! ¡Munto a mí! ¡Mueve la cabecita! ¡Una bulla! ¡Con algo que haré! Gracias, oiga, Gitano, Gitano, venga para acá muchacho